La siguiente meditación ha sido creada para que puedas relajar tu cuerpo hasta llegar a un estado mental de receptividad, en donde podrás enfocarte y visualizar un incremento de ventas en ganancias, más oportunidades o más clientes para tu negocio. Nuestro cerebro es como una estación de radio que emite vibraciones y otras personas que están vibrando en la misma frecuencia que tú, pueden recibir impresiones de tus pensamientos de forma subconsciente. El poder de la mente es increíble, y solo existe una mente en el universo, lo cual explica fenómenos como la telepatía o la clarividencia. Pero en este caso, usaremos el poder de la mente para que puedas crear una imagen mental que represente un incremento de ventas, clientes o dinero en tu negocio. A través de la repetición, del enfoque y de la relajación, tu mente puede enviar estos pensamientos a personas que estén buscando tu producto o servicio. Recuerda que aparte de hacer esta meditación, debes estar listo para ofrecer un producto o un servicio que beneficie al cliente. Te recomiendo hacer esta meditación todas las noches y en las mañanas, antes de irte a trabajar, y verás resultados. No piensas en cómo o quién será la persona que te compre. Simplemente enfócate en el objetivo e intenta vibrar en frecuencia de gratitud todo el día. Y de esta forma, te vuelves un imán de oportunidades, de clientes y de dinero. La repetición y el enfoque son clave para que tu mente subconsciente acepte la idea y otras personas puedan recibir estas impresiones en su propia mente. Y como magia, estas personas llegarán a tu negocio. Así que solo inténtalo. Antes de comenzar, quiero que pienses en una escena, una imagen o un objetivo en el cual te vas a enfocar. Ya sea un número de ventas, un nuevo cliente, un total de dinero en ventas, un incremento en ganancias. Usa tu imaginación, pero ten el objetivo claro antes de comenzar esta meditación. Ahora vamos a comenzar. Siéntate en una posición cómoda o acuéstate, pero asegúrate no quedarte dormido. Comienza a respirar lentamente. Comienza a respirar lentamente. Siente cómo, con cada inhalación y cada exhalación, tu cuerpo se relaja cada vez más y más. Comienza a respirar lentamente. Comienza a respirar lentamente. Cada vez más relajado. Comienza a respirar lentamente. 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 Ya estás más relajado. Ya estás más relajado. Ya estás más relajado. Tu cuerpo cada vez se relaja más y más. Ya estás más relajado ahora, pero tu mente sigue alerta. Ahora estás en el perfecto estado para comunicarte con tu mente subconsciente. Continúa respirando lentamente. 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 Amén. Ahora, pon en tu mente el número de ventas o el total de dinero o ganancias que quieres ver reflejado en tu negocio. Solo enfócate. Amén. Enfócate. Amén. Sin esfuerzo, pero enfócate intensamente. Amén. Continúa enfocándote en ese objetivo. Amén. Continúa enfocándote en ese objetivo. de ese incremento de ventas o esa ganancia de dinero. ¿Qué se siente al lograr ese objetivo? ¿Qué se siente estar ganando este dinero? ¿Qué se siente estar vendiendo tanto? Simplemente siente con intensidad y mantén tu enfoque en esa imagen mental. ¿Qué se siente estar vendiendo tanto? 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 Ahora, repite en silencio las siguientes afirmaciones. Quiero que tú termines la afirmación con el objetivo que te has puesto. ¿Qué se siente estar vendiendo tanto? Por último, quiero que concentres tu atención en el área del corazón y solo comienza a sentir una gratitud elevada. Pon tu atención en el corazón y simplemente siente gratitud, siente gratitud por este incremento de ventas. Respira y siente gratitud, mantente enfocado en tu objetivo y siente una emoción profunda de gratitud. ¡Gracias! Cuando la música termine, puedes abrir tus ojos. Recuerda mantener una vibración alta de gratitud durante todo el día. Asegúrate de hacer tu mejor trabajo, dar todo tu esfuerzo, ofrece el mejor servicio a tus clientes y simplemente ve cómo llegan los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!